Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y comenzamos Gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo en el día que hayas hecho click en el vídeo De verdad, muchísimas gracias por estar por aquí Gente, simplemente decir, a ver, quiero, bueno, no puedo ahora comprobarlo Pero me gustaría saber, porque ha habido una actualización, de hecho lo tenía que haber mirado antes de haber puesto a grabar Pero bueno, da igual, estamos en New... New... Yo no sé ni lo que digo gente Por cierto, estamos en una de Héroes Misteriosos Disculpadme si estoy un poco, si me notáis la voz un poco ronca, no sé si realmente me lo notáis Pero es que llevo una semana que no he parado de hablar, hemos empezado las clases Yo doy clases Y... Buf, estoy con... con la voz tremenda Así que me he tomado un caramelo para que vaya bien Pero, gente, dicho esto, vamos a empezar Vamos a... Uepa, uepa Espérate que me atasco yo ¿Por qué me he atascado yo sola? Eh... Me he atascado Me he atascado contra las farolas ¿Vosotros podéis creer que me he atascado con las farolas? Bueno, sí que lo podéis creer porque me acabo de atascar ¿Que se nos ha ido uno? No, se nos ha ido del compañero Vale, bueno, ya sabemos como van los héroes en esta... en este Overwatch Y vamos a ver que tal, tío, llevo la garganta fatal, eh Pero quería grabar esto Espérate que aún me la como yo Ahí está Es poco a poco, poco a poco No soy una experta, pero... Ya voy ya manejando sobre todo con Tracer Que a mí me gusta... Bueno, me gusta, pero me cuesta bastante con Tracer y Sombra Pero bueno, poco a poco, eh Poco a poco... ¿Dónde está? Se ha ido por aquí, se va a venir por aquí Vale Vale Epa, espérate que me matan Que me mata la otra ¿Quién tenemos? Vale, vale No, no, me tengo que venir para atrás No puedo No puedo, no puedo, no puedo Me tengo que venir para atrás Vale, es que no puedo, eh Es que me tengo que venir para atrás Lo siento, eh Mierda, perdón Las prisas Las prisas que me dan a mí Vale ¿Te las puedes comer? Toma, pero se la ha comido Se la ha comido Nos ha matado No le hemos quitado el meca Pero sí que... Sí que vamos bien Vale Ramatra Venga, gente Vamos a concentrarnos Espero que hayáis tenido Buen Buen comienzo de semana Gente Y No sé si Habiendo subido este vídeo Habré Ya empezado A hacer directos Pero si no Estaré Me faltará un día o dos Para empezar los directos Porque ahora sí que sí, gente Ahora vamos a empezar Mira esto Ahí está Si es que no sé por qué se ha puesto ahí Ahí está Vale Quiero quitarle la torreta Ay, mierda Perdón No he calculado bien Ahí está Ok Mira, mira, mira lo que tenemos ahí Mira lo que tenemos por ahí Espérate que este se va Vale 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 Espérate que este es el robot Ven, 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 ven Tío, es que de verdad Ay, mierda ¿De dónde está este? Que no lo veía, gente Perdón A ver, a ver Si puedo No, no, no Te me vas Mierda, se me ha ido Se me ha escapado, gente Eh, eh, eh Vale, 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 vale Victoria Si es que somos lo más, gente ¿Cuánto hemos hecho? Hemos hecho Siete Una Y solamente muerto dos veces Bueno No me molesta A ver Eh Vale Vale Pues Gente Creo que se me ha quedado un poco corto ¿No? Hacemos Hacemos otras de héroes misteriosos Porque ya Yo me acuerdo Cuando empecé a hacer Héroes misteriosos Era un Un morir Cada dos por tres Era una cosa exagerada Y ahora por lo menos Mantengo Ya Si que muero Como podéis comprobar Pero Ya me mantengo No tantos Antes se ha exagerado Cuando Empecé a hacer Ya, gente Ya Ahora mismo Vamos a hacer Vamos rumbo para los dos años Esto Esto pasa tremendo Pasa súper rápido Ahora mismo Dos años Jugando Overwatch Porque yo no he jugado Antes Overwatch En mi vida Yo sabía que estaba este juego Pero no lo he jugado Nunca Bueno Mientras elegimos otra partida Quería Bueno No sé si vosotros Lo habéis pensado Yo he tardado en pensarla Si queréis que os diga la verdad En la tienda Bueno Están aquí De hecho Están aquí Estas nuevas Que a lo mejor Me compro Alguna Hasta aquí Esta Vale Hasta aquí A ver Realmente Claro Hanzo Me gusta Pero no sé No sé Es que claro Es que Messi Me gusta Pero tengo Muchísimas Que están Muy Muy gold Así que creo Que esta Aunque me guste Creo que Que tengo también Bastante Guapas Esta También me gusta Pero es que había una Con esto negro Que creo que Que me gustaba más El recolor Creo que a lo mejor Incluso Me voy a comprar La de Hanzo Pero bueno Así que Para que sepáis Que están En la tienda Las nuevas Skins Vale Están Hasta Creo que están Hasta el lunes Dale Bueno Hemos empezado Una nueva Partida De hecho Llevo La skin Del pase Un momento Disculpad Voy a beber Agua Lo digo Por si Escucháis Vale Escucháis La botella Que sepáis Que es Si escucháis Un ruido Que sepáis Que es La botella Yo hoy estoy Necesito Necesito Descansar Un rato Pero no quería Dejar De grabaros Vale Aunque estoy Bien Vale Vale Mira esto Mira esto Mira esto Mira esto ¿Tú no sabes Que a mi me la suda Todo? Lo sabes ¿Verdad? Ok Eh Mírala 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 ¿Pero por qué? Voy Voy Tú vas Fuera Tú vas Fuera Hombre Si vas Fuera Ay Ay Socorrito 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 Ay Ay Venga Venga Tío ¿Por qué no viene Lucio a curarme? Va Va Muy lento Y sé que estaba Fuera Ay Mierda Me he equivocado Bueno Nos hemos cargado A uno Esto va afuera Esto va afuera Esto va afuera Ay Mierda Me lo han matado antes No pasa nada No pasa nada Venga ¿Dónde están? Pues si acaso Somos Vale Si hay que ir A por la otra ¿Dónde están? Mierda De verdad Tío De verdad Alguien que vaya Por la simetra Vale ¿Alguno se ha comido La jabalira? No creo Pero bueno Venga Tira para adelante Tío Vale Se la han comido Se la han comido Vale Vale Tío Ahí estás Ahí estás Espérate 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 Ven 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 Mierda 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 Perdón Tío Socorrito Ay Por dios Yo que me Que Embotellamiento De personas Bueno En este caso De héroes Venga Vamos Vamos a por ello Gente Mira 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 Somos Venture Vamos a ello Vamos a ello Que se demuestre Vale Este se ha metido Aquí Mierda De verdad Necesito salir Vale Si yo no puedo Eh Vamos a tirar Para adelante Vamos a tirar Para adelante Gente Si es que no puedo Eh Yo no puedo Eh Me da un Soplamocos El Ramatra Y es que no se Por que estamos A ver Que me toca Ahora Vale Zenyata Ah Me gustaría Hacer un video Que lo mostraré Vale Vamos a ver Tío no puede ser Ahora Ahora Vale No puedo eh Hay que tirar Para adelante Gente Vale Vale Tiramos Para adelante Vale 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 Le hemos quitado Mierda Es que de verdad Es que no puedo Ah No vamos Esta no la vamos a ganar Gente Bueno Nunca Nunca se ganan Todas No Hola Bueno Pues Una la hemos ganado Y otra la hemos perdido Así de simple Ay no Que le he dado Sin querer Vale Lo que si que os quería comentar Creo que al final Me voy a comprar Esta Lo más seguro Que me la compré El domingo Ya Ya os lo diré Ay Gente Tengo Reaper Vale Tengo Reaper Pero claro Para desbloquear Sería Diez Y otros Diez No Diez Y diez No se En total Son los Cinco Seis Siete Y ocho Son treinta Vale Son treinta Uno Dos Tres Y cuatro Vale Pues Yo como Tengo esta Que tengo esta Ahora mismo Tengo su base Estaba pensando Que para tener también a Genji Me gustaría Claro Genji son otra vez 50 En esta temporada Si no compro No la voy a tener Vale Pero si que puedo Tenerla Para la siguiente Y estaba pensando Que depende Del que sea No veis Porque este Esta mítica Ya podemos ir desbloqueándola Cuando queramos Pero claro Si quiero Tener a Genji Y a él Pues no Puedo Tengo que Hay que Apoquinar dinero Gente Pero como En estos momentos No quiero No quiero Comprar Prismas Yo Voy a guardar Las Las treinta Que me quedan Para En la siguiente Temporada Comprar La skin Mítica De Genji Y después Pues ya Compraremos La otra Vale La que salga La mítica Que salga De esta Por lo menos Y ya poco a poco Ya después Vamos a ir Completando Pues todos Los Todos los que nos Queden Vale Así que Dicho esto Me despido De hecho Quiero ver Un momentito A ver Me ha destacado Esta derramata Vamos a verlo Antes de De irnos Tengo curiosidad Que después Es una No va a ver Mucho Pero bueno Vamos a ver Esta jugada Destacada Vale Ok Vale Es cuando hemos Matado a Juno Que si no Se si os habéis Dado cuenta No la he puesto Con el puño De De su forma De que se expande No 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 Lo he matado Del puñetazo Le he dado Y en este caso Yo lo tengo En la F Y lo he dado En puñetazo Así que Con eso Os lo digo Todo Pero bueno Gente Me despido De todos vosotros Espero que hayáis Disfrutado De habiendo visto Las partidas Tanto como yo De haberlas Jugados Tenemos Que tenemos más A mira Hemos conseguido Este Por cierto Uy Este está bonito Este Félix Por cierto Me voy a cambiar El 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 Nombre Vale Me lo voy a cambiar Me voy a cambiar Esto de aquí Y la tarjeta La tarjeta Que no me salió El nombre Y nos pondremos Que ya se pasa El verano Así que gente Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo vídeo Chao Chao Chao